Bueno, pues os presento sin muchos preámbulos. Esta última parte, verdaderamente, quedan muchas preguntas por responder. Vamos a intentar que aquí, en esta última parte de la jornada, nos den un poco de luz a algunas preguntas, como cómo va a afectar a consumidores y consumidoras, a todos los derechos de consumidores y consumidoras, la firma de este acuerdo. ¿Cómo va a afectarnos en términos de salud? ¿Cómo va a afectar ese tratado que abre las puertas a una agricultura más contaminante, más productivista, alejada de la sostenibilidad y que entorpecerá cualquier transición ordenada hacia una industria ecológica? Entonces, para hablarnos de todo ello, os presento, en primer lugar, vamos a alterar un poco el orden porque se tiene que marchar. Javier Guzmán, director de Veterinarios sin Fronteras, que, como sabéis, llevan a cabo la campaña ahora mismo, Dame veneno, alimentación y clase social. Y nos hablará también del impacto del Z sobre el derecho a la alimentación. Después tengo a mi derecha Ana Echenique, la presidenta de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios. Me han puesto aquí presidenta, te hemos elevado el rango. Y Luis Rico, que es el responsable de análisis político-comercial de la Unión Europea de Ecologistas en Acción. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Javier Guzmán. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, yo agradecer, primero que todo, a Unidos Podemos la invitación y a todos vosotros y vosotras por aguantar a estas horas las charlas. Yo intentaré ser muy breve para no comerme el tiempo y así salir corriendo al ave, que no me van a esperar, seguro. Entonces, deciros que lo que yo voy a contaros es información que tenemos en varios informes de diferentes campañas que hemos realizado. Uno es este, que le podéis bajar de la web, sobre la mala alimentación y clase social, la campaña de Dame veneno. Y uno sobre el TTIP y lo que tiene que ver con la afectación en seguridad alimentaria. Y también os recomiendo el último informe que presentamos el martes, que es de Amigos de la Tierra y de COAG, sobre la afectación de los sectores agrícolas con el TTIP. Bueno, nosotros en realidad llevamos casi 30 años trabajando en el ámbito internacional y, por tanto, hemos vivido y sufrido muchos procesos de tratados de libre comercio. La primera reflexión que hacemos es llueve sobre mojado. Esto no es nuevo. Llevamos muchos años de tratados de libre comercio, donde además la Unión Europea ha sido una de las grandes impulsadoras, aunque ahora parezca como una padecedora, no una de las grandes impulsadoras. Y esto ha generado una serie de impactos. Cuando decimos qué pasará con el TTIP o con el Z, hay mucho que ya lo sabemos, en realidad. No hay que hacer muchas cábalas o análisis proyectivos, mucho lo sabemos. Fundamentalmente porque han promovido un cambio en la alimentación global los últimos 30 años y un cambio que tiene dos elementos claves, que son los mismos que el TTIP, que es, por un lado, tratados de libre comercio y, por otro lado, otorgar el mayor control y poder posible a las grandes multinacionales de la alimentación. Y esto es una segunda vuelta de tuerca, pero ya venimos sufriendo esta situación. Para ir rápido, lo importante es dónde estamos ahora situados cuando hablamos de alimentación. Cuando hablamos de alimentación, hay que decir que nos situamos en un momento donde lo que sabemos, por datos de la OMS, es que comer nos enferma. Comer es lo que más nos enferma y comer es, de las cosas que nos enferman, lo que más está creciendo. Esto, al día de hoy, sin TTIP y sin Zeta. Es decir, ahora mismo, datos de la OMS, el 21% de las muertes evitables en el Estado español devienen directamente de la mala alimentación. Estos son 90.000 personas al año que mueren con una causa evitable. Esto, además, para que hagas una idea de dimensiones, es que por cada día de salud que perdemos por el tabaco, perdemos 5 por la mala alimentación. Y, en términos de cuantificación, hablamos de que supone 20.000 millones de euros de presupuesto al año, es el 20% del presupuesto entero de sanidad. Si esto fuese otra cosa, que no fuese alimentación, habrían saltado todas las alarmas. No habría quedado rápidamente todos los políticos, todos los grupos parlamentarios, hubiesen reaccionado de manera rápida. Pero no se está haciendo cuando los datos son contundentes, son de la propia OMS y son del propio Ministerio de Sanidad. Pero, cuando decimos que afecta a la población, por ejemplo, en obesidad infantil, ya hablamos de que en los últimos 10 años se ha doblado, dice la OMS, la obesidad a nivel mundial. Y, en España, si os lo sabéis, somos el segundo país del mundo en obesidad infantil y el primero de la Unión Europea. O sea, de dieta mediterránea, ya nos hemos olvidado hace muchos años. Pero, además, lo que tenemos que decir con esto es que, para que os hagáis una idea del impacto y la dimensión, casi el 55% de las enfermedades cardiovasculares están directamente relacionadas con la mala alimentación. El 45% de la diabetes y el 35% de cánceres como el estómago, colon, que son los que realmente nos están enfermando. Por tanto, tenemos un enorme problema con la alimentación desde el punto de vista productivo, pero desde el punto de vista de la salud. Lo que también sabemos en el informe, que hemos presentado hace poco tiempo, es que no afecta a todos por igual. No es una condición de, bueno, está lloviendo, nos mojamos todos. No, no, no. Hay quien tiene paraguas y quien está al descubierto. Nosotros hemos hecho los cálculos y, en España, el 44% de la población no puede, aunque quisiera, seguir una dieta saludable. La dieta que pide la OMS, la dieta cualquier, dieta mínima de estas que veis de pirámides, no la podemos seguir. Es decir, fundamentalmente porque la gente no se la puede pagar. Por tanto, y ya no hablamos de productos ecológicos locales o de mercado local, que son premium, están 35% más caros que el resto de productos. Esa que el escenario es este. Y esa peor. Y cada vez está aumentando más la obesidad y aumentando más los riesgos sanitarios. Frente a ello, obviamente, el Gobierno y los gobiernos autonómicos no han hecho absolutamente nada. Hoy tenemos un poco la buena noticia de que en el Parlamento de Cataluña se está ya hablando y debatiendo la posibilidad de meter un impuesto al azúcar, que ahora le haremos, pero no es suficiente. La impuesta al azúcar no es suficiente. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues que hemos tenido un cambio brutal de dieta por un interés dominado por multinacionales de la alimentación. Tanto así que ya al día de hoy el 70% de lo que estamos consumiendo son productos procesados y ultraprocesados, que son justamente el vehículo de la mala alimentación. Es el vehículo de la sal, del azúcar y de las grasas saturadas. Esto es lo que estamos comiendo actualmente, un 30% de, vamos a decir, de producto fresco. Cuando os decía además lo de cómo lo han conseguido, lo han conseguido con diferentes medidas claramente los últimos años y empujando políticas y empujando regulaciones. También para que os hagáis una idea, cuando yo hablaba del tema de la dieta, una diferencia para que una persona pudiera tener una dieta buena, cada unidad, cada persona, cada unidad familiar, tenía que aumentar un 1,4 euros su gasto diario en alimentación. Por lo tanto, imaginaros lo que supone esto. Esto no es posible. ¿Cómo lo han logrado? Lo han logrado con aspectos, por ejemplo, como la publicidad. Es decir, en España tenemos una pésima o nula regulación de la publicidad alimentaria y menos de la publicidad alimentaria infantil, que es uno de los grandes negocios de las autoindustrias. Están gastando casi 1.000 millones de euros al año en publicidad, que esto es uno de cada cuatro euros se está gastando en publicidad alimentaria. Cuatro de cada cinco anuncios en televisión de mala alimentación, es decir, de lo peor, que en países como Inglaterra estarían prohibidos, cuatro de cada cinco anuncios están dirigidos expresamente a niños. Y decimos que en España tenemos un problema enorme con la alimentación infantil porque, os contaba antes la obesidad, pero es que ya sabemos que hay una generación perdida. Porque cuando uno tiene obesidad infantil sabemos que existe un factor determinante que es la permanencia. Es decir, un niño cuando tiene obesidad fundamentalmente lo más probable es cuando sea mayor la vaya arrastrando. Y además es carísimo luego echar para atrás. Y tiene efectos en su salud, salud intelectual y física y demás. Os contaba con la publicidad. ¿Qué existe en España? Pues nada, esto lo hemos discutido, lo hemos hablado en el Ministerio, con la CECU muchas veces, con la gente que está en la campaña, donde estamos consumidores, está también COAG, está Amigos de la Tierra, está Ecos de la Tierra, está también SESPA, la Sociedad Española de Administraciones de Sanidad Pública, está CEAPA, es decir, estamos varios colectivos con esto, ¿no? Cuando hemos ido a hablar de esto conocen perfectamente los datos, pero, por ejemplo, no existe ningún código en España de regulación público de la publicidad. Existe solo un código voluntario de las empresas, que han generado además un código ético voluntario y un jurado donde ellos mismos son los que se autojuzgan su publicidad y donde obviamente siempre salen bendecidos. Por tanto, la primera cuestión que pedimos y exigimos, porque más sea el TTIP, aquí hay que abordarlo y se puede hacer políticas desde el Congreso de Diputados, es una regulación equiparable a la que hay otros países de la Unión Europea en cuanto a regulación infantil de la publicidad. Por otro lado, uno de los temas importantes que os decía es la gente no come bien, no porque no dé la gana o porque no hace maratones diariamente o porque no tiene cultura suficiente, no come bien fundamentalmente porque no tiene dinero y ¿por qué no tiene dinero con la alimentación sana? Pues porque mirad, desde el año 1990 a ahora el precio de lo que se considera alimentación saludable ha subido entre un 55% y un 90%, pero la alimentación procesada no saludable está a precios inferiores de 1990. Por tanto, obviamente, es difícil decir a la gente que coma bien y que tenga un hábito responsable si esto no se cambia. ¿Cómo se debe cambiar esto? Fundamentalmente, que exista una ley alimentaria, una ley de fiscalidad alimentaria que promueva impuestos a alimentación mala y que, por otro lado, baje impuestos a la alimentación que consideramos saludable para promocionar su acceso. No tiene sentido que el IVA de un Kit Kat sea el mismo que una manzana ecológica. No tiene ningún sentido y en España funciona así. Otros países no. Por tanto, una política fiscal alimentaria alineada con los objetivos de sanidad pública. Por otro lado, nos encontramos con el tema de los etiquetados que Ana aquí hablará largamente y no me voy a meter, pero sabemos que cerca del 70% de la población no entiende el etiquetado. No se entiende los componentes alimentarios. Por tanto, lo que pedimos es que necesitamos una ley de etiquetado que realmente sea intuitiva, donde la información esté, pero que esté de una manera que lo podamos entender los ciudadanos, sino únicamente que sea como una imposibilidad. Por tanto, hay esta problemática estructural que hay que abordarla de una manera estructural, que hay políticas que ya se pueden hacer, ya al día de hoy sin esperar TTIP, ni Zetas, ni apocalipsis, que tiene que ver con la publicidad, que tiene que ver con una fiscalía alimentaria con un etiquetado claro y, por ejemplo, con la aprobación en España de unos perfiles nutricionales como existen en la Unión Europea, pero aún están en borrador, donde sepamos distinguir alimentación mala de alimentación sana y, de esa manera, distinguir sistemas alimentarios sanos y no sanos. ¿Qué nos pasará con el TTIP y con el Zeta? Y ahí voy a ser rápido. El efecto fundamental de la alimentación es que va a ahondar lo que ya tenemos. ¿Qué tenemos actualmente? Un sistema dual de alimentación. Tenemos, aunque venga el TTIP y el Zeta, habrá, ya voy acabando, habrá población que seguirá comiendo muy bien y en local y en ecológico y sin pesticidas, sin hormonas, sin pollos florados, sin nada. Pero es que habrá otro mercado que comerá carne basura, carne morada, comerá absolutamente productos y subproductos alimenticios porque no se podrán pagar el resto. Por lo tanto, ese es el primer tema a tener en cuenta. Es decir, el TTIP va a ahondar lo que ya tenemos. Y por otro lado, que es el último mensaje, no podemos cambiar el sistema de salud pública en este país si no hay una apuesta clara a un sistema de agricultura campesina. Al día de hoy, cuando decimos no, el sector aguantará o no aguantará con el Zeta, oye, los últimos diez años, según datos de la Unión Europea, hemos perdido el 27% de los agricultores familiares. Es decir, cada año estamos perdiendo agricultura familiar. El modelo americano son de grandes extensiones y el canadiense donde apenas hay agricultores, es agricultura sin agricultores. Los territorios son de sociedades mercantiles donde no necesitan nada más que mano de obra inmigrante subpagada o mal contratada. No necesitan agricultores. Por tanto, si no hay una reversión y una política agraria que en vez de allanar el camino a los tratados de libre comercio revierta la situación e invierta directamente una agricultura campesina y familiar, nos vamos a encontrar que cuando queramos ir a buscar alimentos sanos no los podemos encontrar. El otro día en la presentación esta que hicimos aquí en Madrid sobre petipe y agricultura invitamos que vinieran personas de Honduras para que nos explicaran qué había pasado hace ya 20 años con los tratados de libre comercio con México y Estados Unidos. Pues mirad, al día siguiente del tratado de libre comercio de México, gran productor de maíz e inventor del maíz, cayó el precio del maíz un 59%. Ahora México es importador de maíz de Estados Unidos transgénico, obviamente. Pero países como Honduras, productores y consumidores enormes de frijol, ahora los frijoles que se comen en Honduras vienen de Etiopía, que es un país que además no consume frijoles. Esto es el mercado globalizado, esto es lo que nos va a venir y pues si veis los sectores agrarios y demás, no hay manera de competir en ninguno de los sectores como si dijéramos agrarios. Y por último decir que antes ya se ha dicho pero es importante recordarlo, no se trata este de un tratado de libre comercio de arancelario porque los aranceles están muy bajos actualmente, se trata no tanto de abrir fronteras, se trata de abrir los organismos reguladores donde se trata de generar un estándar al consumidor donde el consumidor medio y bajo acabe pagando con su salud el beneficio de unas cuantas multinacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a cortar un poquito los tiempos de exposición para poder pasar luego antes de que se tenga que marchar, Javier. Tienes un espacio. Pasamos al turno de preguntas para que podáis también, para que os puedan responder. Ana Echenique, por favor. Bien, gracias. Bueno, gracias por por estar aquí los que todavía estáis y bueno, esto empieza en el momento en los principios de la globalización que es cuando las colonias empieza a agrandarse el concepto y las empresas empiezan a no tener fronteras, empiezan a utilizar los recursos de lugares lejanos del mundo, empieza también en el siglo XVIII y XIX a hablarse de la propiedad intelectual y la regulación porque que es el primer escalón, es el primer motor en el que empieza el abuso de un desarrollo, el abuso para frenar un desarrollo armónico entre poblaciones y pobladores. Entonces, viene de atrás, esto no es nuevo, hemos ido cayendo en diferentes trampas, ha habido acuerdos para dar y tomar a lo largo de la historia, pero es curioso que hay un elemento que se repite desde el principio que es la protección del que invierte, eso está protegido por encima de todo y aquí en esta sala alguien ha hablado de que jurídicamente no hay nada que hacer, ayer el otro día hablaba alguien de derechos bobos o derechos blandos o derechos y yo creo que no y hoy se hablaba también de que el laudo es una especie de bajar el nivel, yo creo que no, yo creo que es la herramienta que tenemos y que tenemos que reivindicar que es la justicia, la judicatura, las leyes que ya tenemos, los tribunales que ya tenemos porque, por ejemplo, en el laudo que se hablaba hoy como que es una especie de sucedáneo, no, no, el laudo la diferencia es que es voluntario pero lo que se consigue con el laudo es el mismo vínculo que un juicio con un tribunal complejísimo, etcétera. Entonces, muchas veces el laudo es una vía de entrada que tenemos los ciudadanos o los países para conseguir la defensa en ciertos momentos y creo que es lo que nos falta, la parte de investigar los resquicios legales porque cualquier acuerdo, yo no soy jurista pero lo tengo clarísimo por entornos en los que me muevo en el que el, por ejemplo, el haber acordado, haber firmado, habernos adherido a la Declaración de Derechos Humanos hace que eso esté por encima de nuestra legislación local pero no tenemos conciencia de la seriedad y la importancia que tiene el estar adheridos a tantos, a tantas declaraciones, a tantos cartas, a tantos derechos como estamos, como puede ser la Carta de la Tierra, la Carta de los Derechos de los pueblos indígenas, entonces hablamos como desde un victimismo en el que yo creo que podíamos luchar más, yo creo que tenemos que echar más mano de la Judicatura y le recordaba a Javi, no sé si os acordáis cuando se descubrió que Nike producía en la India unas zapatillas en las que trabajaban niños, fueron unos abogados españoles del equipo Nizkor, no sé si conocéis al equipo Nizkor, fueron ellos los que destaparon esto y los que jurídicamente y legalmente lo denunciaron aprovechando la jurisprudencia norteamericana porque en Estados Unidos es mucho más fácil luchar jurídicamente en algunos niveles y consiguieron meter a Nike en aquel problema grave en el que se metió que le ha costado mucho tiempo cambiar y mejorar la imagen, porque para eso estamos todos, para hacer de caja de resonancia de los abusos. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar más e investigar más sobre cómo utilizar las cartas jurídicas, las cartas legales que tenemos y además bajar este nivel de resignación que veo cada vez que nos reunimos para hablar de todo esto. Yo creo que en gran medida nos hemos dejado gran parte de las cosas que han pasado y no hay más que ver que el otro día en la manifestación contra el TTIP había mucha gente, pero era muy poca para el problema que es y menos mal que había un poco más porque el año anterior yo casi me echó a llorar cuando fui a la manifestación. Entonces, hay un abismo entre los que estamos al tanto, al que nos interesa, a los que nos preocupa y lo que antes alguien llamaba la gente. ¿Por qué no llegamos a la gente? Entonces, yo creo que ese es el reto. ¿La culpa es de los medios de comunicación? No. Ellos son el problema número uno. O sea, no es la culpa de ellos. Ellos son el problema. Cuando Cebrián hablaba ayer del scratch que les hicieron, yo decía, ¿pero qué haces tú hablando de derecho? ¿Cómo que hablaba de libertad de expresión? Y tal. Digo, pero bueno, nos hemos vuelto locos, ¿no? Entonces, ellos son el problema. Ellos nos han metido en este vergenal. Ellos han aceptado tener accionistas en sus medios y ellos son accionistas de grandes multinacionales que han cortado la libertad de expresión realmente y la libertad de información a todos nosotros. Entonces, yo creo que esa es una lucha grande que tenemos que tener. Por otro lado, el Z nace tarde y mal, yo creo. Yo soy optimista porque hemos visto el Pepito Grillo o el David respecto a Goliat de Balonia, ¿no? De los balones. Es precioso ver que son una chinita en el zapato, pero una chinita en el zapato es posible. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a rebuscar qué ha hecho que sea posible esa chinita en el zapato. Porque tenemos las filtraciones, benditos Wikileaks, Assange, Falchán y todos estos, habría que ponerles monumentos, deberíamos tener sus fotos aquí detrás de nosotros todo el rato, todo el rato, porque es donde nos han robado la información, donde nos han cogido la vez. Entonces, ¿cuál es el elemento ahora y diciéndolo en este lugar la desconfianza? La gente ya no confía en nadie ni en nada. Entonces, tenemos que recuperar la confianza de la gente para volver a decir, oye, que esto de lo que hablamos es sentido común. Yo le decía y era un amigo que estoy harta de defender lo obvio, porque es que es obvio. Entonces, cuando hablas con gente de un nivel normal, gente joven, mi nieta, con la que hablo más que con nadie, Juana lo entiende todo, pero de repente hablas con alguien que viene troquelado de una universidad, con un catedrático, en un departamento, financiado por una gran multinacional, y tienes que estar haciendo como encaje de bolillos para decir lo más normal y lógico del mundo. Entonces, yo creo que tenemos que volver a reivindicar el sentido común, lo lógico, y en Europa habíamos llegado a un nivel de estado de bienestar, de defensa de nuestros derechos, habíamos llegado, los españoles habíamos llegado un poco tarde, y es la verdad, también llegamos un poco tarde a tener dinero con la entrada en Europa, con lo cual se nos fue en la olla y empezamos a vivir como si pudiéramos vivir de aquella manera, a entramparnos, a olvidarnos de dónde veníamos y quiénes somos y qué es lo nuestro. El orgullo de lo nuestro no se tiene en este país, más que en algunas zonas alguna gente, pero nuestros colegas europeos habían definido muy bien el principio de precaución y como ejemplo del principio de precaución que es la cara importante de la moneda del Z, nos proponen el sistema americano que es el enfoque de la base científica, que es cuando falle ya lo arreglaremos y con esa tontería me llega ayer la información de que los casos de E. coli, que es una infección muy grave con la que muere gente, en Estados Unidos es un 3.500% más que en Europa. Entonces, esto es muy grave, esto estamos jugando con las vidas de la gente y con encarecer sistemas sanitarios y con estropear la vida de los de alrededor mientras atienden. O sea, un enfermo no es un dato, es todo un mundo que se trastoca, que se conmueve. Entonces, yo creo que tenemos que exigir este principio de precaución porque la prevención siempre va a ser más barata, siempre va a ser más a largo plazo que la parte paliativa que ellos hacen de meter la carne en cloro en vez de prevenir la calidad de la carne en el crecimiento del ganado. En España tenemos una ventaja enorme y es que somos el único país, no sé si del mundo, pero desde luego no creo que haya más, que tenemos los derechos de los consumidores en la Constitución, en el artículo 51, con lo cual no lo hemos utilizado, no ha habido mucha voluntad política porque, como digo, hemos nacido un poco tarde y la democracia ha llegado un poco tarde, pero tenemos que apelar a que es un derecho en el que el derecho a la información debería ser absolutamente apoyado por el Estado para que podamos conocer lo que hay cuando consumimos, porque cuando consumimos estamos haciendo un acto político, estamos eligiendo, somos cómplices de todo un proceso productivo que hay detrás. Entonces, yo si tengo la información, claro que voy a consumir de una forma sostenible, coherente, responsable, transformadora para cambiar este modelo con el que nos han machacado a un modelo con futuro. Buscando el Z me encuentro con que, nada, hay pocas líneas que hablan del cambio climático, que es increíble, que es algo que hemos firmado todos o casi todos hace menos de un año va a hacer y no se habla nada. Y ya para acabar, simplemente para que veáis el abismo entre la gente, nosotros y ellos, buscando en el Z encontré un texto de un artículo y os lo voy a leer. Dice, a efectos de la letra A, la parte importadora basará su medida sanitaria aplicada a la parte exportadora, cuyo territorio esté afectado por una enfermedad C a efectos de la letra A. La parte importadora, perdón, en la decisión zonificada tomada por la parte exportadora, a condición de que la parte importadora considere que la decisión de zonificación de la parte exportadora es conforme con los principios y directrices que las partes han expuesto en el anexo 5 y sigue con la parte importadora. ¿Sabéis lo que quiere decir Z? Comprehensive, comprensible, hacer comprensible la economía y el comercio en este acuerdo. Si esto es comprensible, que venga Dios y lo vea. Entonces, tenemos que luchar contra esto, tenemos que luchar contra este ataque, porque si ellos son malos, ¿por qué no somos nosotros los inteligentes? Porque por ahí va el tema. Entonces, creo que tenemos que unirnos. Yo hoy hablaba en el tercer congreso del atún, estaba todo el mundo del atún y yo les decía, ¿sabéis lo que es el Z? Y no lo sabían y seguro que a ellos los va a putear igual que a nosotros, porque la pesca y el atún y tal, está todo el mundo en Bavia y nos estamos dejando. Y bueno, creo que todavía hay mucho que hacer, pero creo que podemos ganar, podemos ganar. Muchas gracias, Ana, por ajustaros a los tiempos. Luis. Bueno, es complicado continuar después de la parte contra tanto de la primera parte de los hermanos Marx, que no lo habrían hecho mejor. ¿Verdad? Bueno, yo voy a empezar recordando unos libros que leía yo de pequeño, que no sé si alguien habrá tenido ocasión. Yo soy del año 78 y eran muy famosos los libros de Elige tu propia aventura. No sé si alguien los conoce. Sí, la gente que es así como de mi generación. Básicamente, y quienes los compraban a sus hijos e hijas, pues en esos libros uno en la página 25 se encontraba en una habitación y decían si vas a la puerta de la izquierda vete a la página 61, si vas a la puerta de la derecha vete a la página 24. Entonces decías, venga, voy a la puerta de la derecha, ibas a la página 24 y todas las opciones que tenías eran malas. ¿No? Entonces, bueno, habías elegido mal, ¿qué le iba a hacer? Ya no podías volver a la página anterior. Pues yo entiendo que ahora mismo con el Z estamos en un momento parecido, así de Elige tu propia aventura. Lo que pasa es que estamos como en esa página que no sabemos muy bien si la izquierda o la derecha como que va pasando un poco de tapadillo, ¿no? Lo que decía un poco Ana. Y eso pasa, yo creo, un poco también por lo que ha dicho Javier y es porque realmente lo que propone no es nada nuevo, es continuar en este modelo de globalización, de modelo alimentario, sistema alimentario, pues eso, venenoso, ¿no? Que han dicho. Entonces, por eso quizás no somos conscientes o a lo mejor aquí las personas que estamos sí, pero no hemos sido capaces de transmitir la importancia de la decisión de ahora porque nos puede llevar a unas habitaciones donde ya luego no haya salidas, ¿no? Entonces, en lo que voy a basar esta intervención, yo creo que parar el Z ahora mismo y por eso está bien que aquí lo traigamos al Congreso de los Diputados, aunque no sé hasta qué punto llegará luego a la Cámara, pero conseguir parar el Z tanto en esta Cámara como en el Parlamento Europeo es de vital importancia para que en el futuro podamos tomar unas decisiones mejores o estemos en una posición mejor a la hora de tomar decisiones. Y esto sobre todo respecto a dos temas de los que voy a hablar porque aunque el medio ambiente es todo, yo incorporo también a las personas porque son animales y parte de los ecosistemas, pero me voy a centrar en dos aspectos que no se han hablado, que es, bueno, un aspecto que es el aspecto de la energía y el cambio climático, ¿no?, que está relacionado, Ana lo ha mencionado, porque las decisiones de ahora son muy importantes para lo que podamos hacer dentro de 20 años. Así que voy a hablar un poco de los impactos del Z respecto a este tema energético, por un lado, y las implicaciones que pueden tener en el futuro no solo el Z, sino el modelo de comercio. Si nos centramos en el Z, vemos, bueno, como últimamente la mayoría de acuerdos que firma la Unión Europea empieza hablando de desarrollo sostenible, nada nuevo, por lo general suelen ser preámbulos sin nada vinculante, brindis al sol, parecido a cómo se regula la publicidad, donde se va a preocupar por la mayor sostenibilidad ambiental y todos vamos a ser muy felices y además nos va a permitir intercambio de servicios ambientales, lo que quiera que eso sea, que nos va a permitir tener un mundo mucho más verde y bonito. Pero si luego nos vamos a las partes específicas de lo que es el acuerdo, vemos que tiene unos impactos importantes respecto a este tema energético. Voy a dividirlo como en tres aspectos que me parecen a mí importantes, no solo del Z, sino en general de los tratados comerciales mal llamados de libre comercio, porque generalmente regulan cosas como si los campesinos pueden intercambiar libremente semillas entre ellos, como pasa, por ejemplo, en Colombia, donde no se puede hacer esto. Esto resulta que un acuerdo de libre comercio impide a los campesinos intercambiar semillas, a mí que me lo expliquen, eso de la libertad. Pero bueno, en cualquier caso, digamos que hay tres aspectos que yo quiero mencionar. Uno es el aspecto de lo que se llama la apertura de mercados o privatizaciones en lengua vulgar, el tema de la coherencia reguladora y el tema de los tribunales de arbitraje. Si vamos al primer aspecto, y esto creo que hay que divulgarlo bien, porque es verdad que el Z en sí no obliga a los gobiernos a privatizar en general nuevos aspectos, sino que los gobiernos generalmente suelen ofrecer cosas que van a meter dentro del ámbito de la privatización, generalmente aspectos pequeños. El problema que uno se encuentra es que luego si resulta que llega un gobierno y ofrece de más o privatiza en una legislatura un montón de cosas, luego no hay vuelta atrás, esas cláusulas trinquete que resulta que hace que no podamos revertir el modelo y que sigamos en este modelo de privatización. Y el problema que tiene esto con respecto al ambiental es que pasa a ser una gestión dedicada al bien común, aunque pueda ser deficiente, como muchas veces ha ocurrido con la gestión de los servicios públicos, pero que podría estar orientada al bien común, pasa a ser una gestión orientada al lucro. Y el lucro, en la mayoría de las ocasiones, está peleado con los derechos sociales y con los derechos ambientales. Y esto no lo digo yo, me lo dijo el otro día un tipo de la Caixa, en el cual me decía que bueno, es que muchas veces para poder dar los beneficios que los inversores esperan, pues hay que recortar ciertos aspectos ambientales y sociales. No es nada nuevo, es algo que se sabe. Esto, por poner un ejemplo, pues tenemos un sistema privatizado de energía español, de una privatización de este sistema, lo cual es una traba muy importante para una transición energética que es más que importante. Y para, muestra un botón, ese impuesto que tenemos al sol, que nos han metido las grandes empresas energéticas, en el cual resulta que uno tiene que pagar extra por tener energía renovable, por tratar de transformar el sistema energético, lo cual es vital para enfrentarnos a, por ejemplo, los retos del cambio climático que en teoría ha firmado el Gobierno. Esto respecto al tema de las privatizaciones. Si nos pasamos al tema de la coherencia reguladora, ya ha hablado Ana del principio de precaución, lo cual me quita un minuto de mi tiempo, pero sí que recordar, por ejemplo, hace poco hubo un debate en la Comisión Europea sobre los disruptores hormonales, sustancias que alteran el sistema hormonal de las personas. El comisario de Medio Ambiente dijo que no se podían regular estas sustancias porque no había suficiente evidencia científica para poderla regular. Pese a que hay muchos indicios de que estas sustancias son alteradoras de las hormonas y causan problemas, no aplicó el principio de precaución y decidió que ese principio de ciencia demostrada, como se quiera llamar, de Estados Unidos era suficiente, lo cual demuestra como, pese a las negociaciones que ya tienen lugar, se están haciendo muchas concesiones. Hay un caso que es directamente aplicable al Z con la coherencia reguladora y es el caso de la directiva sobre la calidad de los combustibles. Esta directiva pretendía que la Unión Europea alcanzara el acuerdo que se había marcado de reducir para el año 2020 el 20% de sus emisiones y un 6% en las emisiones de transporte. No hay, de momento, ninguna alternativa al transporte motorizado que pueda sustituir el sistema actual, ni los biocombustibles ni las pilas de hidrógeno. Entonces, solo pasaba por empezar a usar menos coches y menos combustibles. Una de las cosas que se propuso hacer para llegar a este acuerdo, a este objetivo, fue la directiva de la calidad de los combustibles, el cual trataba de discriminar según el origen y la procedencia de los combustibles. Ahí, si sabéis, hay un tipo de combustibles que son los petróleos pesados, el cual, de media, emiten un 23% más según los estudios de la propia Comisión Europea. 23% más frente al petróleo convencional de Oriente Medio, por ejemplo. Este tipo de combustibles se encuentra sobre todo en Canadá. Canadá se dio cuenta de que la Unión Europea quería regular este tipo de combustible y durante las negociaciones del Z hizo un chantaje total para que no hubiera ningún tipo de trabas a este tipo de combustible. Eso lo consiguió. O sea, que ya vemos ahí donde está la coherencia reguladora. Y, por otro lado, respecto al ISDS, simplemente mencionar que Canadá tiene un importante complejo industrial de industria minera. simplemente solo 31.000 millones de dólares se invierten en la industria extractiva de empresas canadienses. Y ahora mismo hay seis proyectos polémicos en Rumanía, Bulgaria, Finlandia, Grecia, Irlanda del Norte y en España la mina de Corcoesto que el gobierno del PP ha cerrado y que se ha llevado una denuncia precisamente por el cierre. O sea, que esto es lo que nos puede esperar cuando se trata de proteger ambientalmente de una minera a un pueblo que en este caso es el pueblo gallego y, por ende, al resto del Estado español o de la península ibérica. Para concluir, quería hacer una serie de reflexiones y conclusiones respecto a esto. Primero es que el Zeta, está claro, promueve este modelo energético insostenible pero, además, impide revertirlo. Una de las cosas que quería ver. Que ahonda en este modelo de la globalización que ya han contado mis predecesores y quiero aquí insistir que no hay ninguna diferencia porque nos están contando de repente que el TTIP y el Zeta son como una nueva globalización y no es verdad. Es el mismo modelo que ya tenemos. Lo digo porque cuando lo hemos discutido con gente de la Comisión Europea y hablas de deslocalizaciones, del modelo agroindustrial actual, te dicen que eso es la globalización pero no el TTIP, como si fueran cosas aisladas. Pero el problema es cuando uno está denunciando estos tratados, está denunciando el modelo comercial de la OMC. Y con esto, a la última que quería ver para el debate es si cada vez nos cuesta más extraer petróleo porque cada vez queda menos y no hay capacidad para mantener el modelo comercial, esto nos lleva a una cosa. Primero, a que estos tratados dentro de 10-15 años tampoco van a tener mucho sentido porque no va a ser posible mover, no existen grandes transportadores a pilas que eso puedan hacer. La pila sería mucho más grande que toda la mercancía que llevarían. Entonces, ante esto, sí que es interesante que propongamos un modelo de comercio totalmente nuevo que cambie que ya no solo pase por si la coherencia es reguladora o no, sino que entendamos que no hay energía para mantener este modelo de consumo ni este modelo industrial ni este modelo de desarrollo. Que lo que tenemos que buscar es un nuevo modelo comercial que tenga esto en el centro así como los derechos de las personas y que solo tenemos un planeta que es único y que no es intercambiable por otro. Muchas gracias. Bueno, pues como se han ajustado también a los tiempos tenemos un poco más para que Javier se quede aquí y que podáis aprovechar y preguntar todas las dudas o hacer los comentarios que consideréis oportunos. Animaros. Estáis cansadas y cansados pero si tenéis alguna pregunta vale, aquí tenemos una. Adelante. Hola, me llamo Clara García he trabajado en el Observatorio de Salud de la Mujer cuando existió y bueno vimos algunas cosas raras en el tema este de alimentación como estuvimos en el tema de las tallas gigantes en Burger King y demás y nada solo decir unas impresiones que yo tengo ahora porque a veces se nos han arrimado lo obvio y eso gente que de repente estás en un evento social y se te sienta alguien y te cuenta una cosa y dices pues el tema este de la publicidad en niños están haciéndola con estilo de vida juntar el estilo de vida con una soda un refresco un refresco con mucha azúcar lo estáis viendo en la televisión y además están metiéndolo para dicen bueno es que si tú llevas un buen estilo de vida pues puedes quemar esto pero te están metiendo un vaso así gigante de soda a diario en niños y también en el resto de la población están juntándolo pues con una reunión de paella donde te juntan gente que se está metiendo cuatro litros de Coca-Cola etcétera y bueno que eso desde luego lo tenemos claro la gente que estamos investigando en eso que lo están haciendo así que lo están haciendo con niños y que lo están haciendo con el estilo de vida y luego otra cosa que esto ya es más aparte si vosotros porque desde mi campo y la gente que somos es muy difícil en otros países sí que se tienen se contempla más y se vigila y hay unos protocolos y una serie de cosas vemos que en el tema de investigación pública incluso a día de hoy se están poniendo personas están copando puestos de gestión de proyectos de gestión de tal ligados a la industria pues gente que a lo mejor pudiera ser otro tipo de perfil y hay un perfil farmacéutico de repente que copa ese puesto y que es un perfil además que ha estado haciendo trabajos en alimentación en aditivos etcétera gracias mira muy rápido porque esto sí que es interesante mira nosotros sacamos hace un año y medio un informe sobre el lobby agroalimentario español y no fue publicado por ningún medio de comunicación obviamente tenía la instrucción de no publicarse los medios alternativos sí algunos datos la anterior directora de la COSAN que es la agencia española de consumo y sanidad era la directora científica de Coca-Cola España por tanto no es que el lobby presione es que el lobby determina directamente algunas situaciones otra cuestión no está no tenemos prohibido asociar marcas que sabemos complicadas como refrescos a la salud la carrera por la diabetes en Madrid el año pasado el año 2014 la financiaba Coca-Cola yo ayer me enfadé un poco en el Facebook porque sabéis que ayer era el día mundial del cáncer de mama e hizo una publicidad en Esle con sus barritas de azúcar y oye lo mejor que puedes hacer no es hacer campañas de barritas es quitar estos productos para el cáncer es decir el lobby agroalimentario español que tiene ese informe es tan potente en todos los ámbitos que os vais a dar cuenta que si vais a la única herramienta que existe en el gobierno español que es la estrategia NAOS de nutrición y salud si os vais a la web y lo podéis ver estrategia NAOS y veis lo que dice vais a ver que copia Firper Randa a pies juntillas copia a pies juntillas lo que dice el argumentario de la industria pero si vais a quien financia esta campaña o quien cofinancia la campaña del ministerio de sanidad sobre nutrición o vais a encontrar que hay una fundación allá veis quien está en el patronato y está Coca-Cola está Kellogg's están todas las multinacionales de alimentación por tanto cuando decimos que el lobby está presionando es a tal manera que lo que existe es una dirección vertical de sus propuestas y una cosa que antes decía de la obesidad que han desigualdado lo he mencionado es la zona cero la zona cero de la mala alimentación es una mujer trabajadora y que si veis por ejemplo y podéis ver en el estudio el mapa de la diabetes tipo 2 en Barcelona el mapa de afectación y veis el mapa de las rentas y de estudios en Barcelona os vais a dar cuenta que es exactamente igual por tanto es decir hay barrios donde dices cuando dices ¿qué tengo que hacer para tener buena salud? ¿Tengo que correr? ¿Comer bien? No, vivir en otro barrio ¿sí? ¿no? tenga usted un buen trabajo tenga usted una más dinero un buen piso y tendrá automáticamente más salud es un tema estructural y está súper estudiado y lo peor el Ministerio de Sanidad lo sabe con Ana hemos ido hemos denunciado productos constantemente uno por ejemplo de Bimbo se llama Kekos que es un producto que estaba anunciado como publicidad decía eso es un producto saludable esto sí que es ilegal lo denunciamos lo llevamos al Parlamento Español lo llevamos a la cosa lo llevamos al Parlamento Europeo el Parlamento Europeo le dijo al Gobierno Español que eso tenía que perseguir lo de oficio esto hace un año y no se ha hecho absolutamente nada y Bimbo se llegó con su publicidad dirigida a niños diciendo que una madalena que tenía 25% de azúcar y no sé cuánto de grasa una bomba atómica aquello era saludable Yo solo quiero recordar por si se está buscando algunos elementos cómo seguir con este trabajo yo creo que es como en las cuevas el agua goteando sobre las piedras haciendo huecos si se pudiese hacer una comisión permanente de estudios sobre los tratados comerciales que se van negociando que se van negociando en Bruselas así cada mes pues van llegando diferentes personas del mundo académico de pequeñas medianas empresas del mundo pues escuchando estos testimonios como el que hemos escuchado ahora de Javier por ejemplo con este tipo de detalles esto sería útil para ir llegando un poco a sus señorías no solo a diputados y diputados convencidos sino sobre todo a los que trabajan en diferentes ámbitos como agricultura asuntos constitucionales asuntos de política interior los asuntos de la Unión Europea o sea afecta casi el conjunto de las comisiones parlamentarias que hay en la Asamblea de Extremadura gracias a una diputada Irene de Miguel se estableció una comisión de estudios sobre el TTIP donde se está tratando cada mes con diferentes personas de diferentes ámbitos estas cuestiones yo creo que si hemos visto que hoy dependemos con el Z casi exclusivamente de lo que haga un parlamento regional que es el de Balonia pues pero bueno yo creo que también tiene que ver porque 18 meses durante 18 meses han escuchado a empresarios al gobierno canadienses a agricultoras y agricultores a diferentes organizaciones y seguramente poco a poco estudiando algunos articulados no hay que ser tampoco experta o experto en derecho comercial se da uno cuenta que hay verdaderas barbaridades en este tipo de tratados que sobre todo y yo creo que ahí viene tanto rechazo y enfado porque quita muchísimas competencias a los parlamentarios y yo creo que eso poco a poco se puede ir informando de forma perfectamente al conjunto de sus señorías y yo creo que eso con los años va a tener un impacto positivo en el sentido de que la gente quiere recuperar este tipo de debates y decisiones en un ámbito mucho más cercano a la ciudadanía donde no sólo se puede informar más fácilmente sino también hacer referéndums hacer consultas al conjunto de la población entonces mi propuesta sería esa a ver si se consigue que hay una comisión que estudie permanentemente eso invite cada mes pues nuevos elementos tanto a favor como en contra pero yo creo que todos al fin y al cabo llegan a tener que reconocer que hay cuestiones que son inevitables de tener que pronunciarlo aunque estés muy a favor de las políticas neoliberales pues tienes que reconocer algunas cosas que son absolutamente fraudulentos y en contra del Estado de Derecho muchas gracias tomo nota y lo elevaré a la dirección del grupo confederal gracias yo creo que el gran reto es este por un lado por supuesto pero llegar a la gente de a pie yo no sé cómo no sé qué estrategia se puede usar no tengo ni idea pero creo que el gran reto y creo que todo el mundo debería hacer pedagogía sobre estas cosas yo os pido a los políticos que cuando hay campañas cuando hay pero no hablar en los términos que se ha hablado aquí sino hablar en términos que entienda la gente cómo te afecta a ti el TTIP cómo te afecta a ti el Z qué hay detrás de muchas decisiones que te afectan habías pensado por ejemplo esto de la investigación transparencia en cómo se investiga sería el primer paso el saber que cuando todos los alumnos que pasan por las cátedras de biotecnología están siendo adoctrinados por las grandes empresas como Monsanto etcétera es algo que la sociedad debería saberlo entonces yo creo que apoyarnos también en la en la transparencia para que sea obligatorio saber de dónde viene esa información el que la gente se pregunte de dónde viene esto tanto lo que como como lo que se dice como lo que tal empezar a hacernos preguntas ¿Alguna otra intervención? Bueno pues yo creo que daros las gracias a la mesa a las últimas y últimos ponentes por haberos ajustado también a los tiempos muchas gracias a todas las participantes y desde aquí quiero dar las gracias muy especialmente a los responsables del área de Mundo Rural y Marítimo Ariel Jerez Sara Vergasa Fernando Fernández también al equipo de Estefanía Torres muchas gracias por hacer posible esta jornada que en efecto nos nutre y nos estimula a seguir adelante luchando por nuestros derechos y por los derechos de todos los que están afuera esperando que les demos respuestas muchas gracias gracias a todos los que están afuera